Hola, bienvenidos a nuestro segundo avance de Fanáticos Plus. En instantes, en el mejor programa de análisis deportivo de El Salvador, Club Deportivo Dragón inscribió oficialmente al equipo para el torneo. Sonzonate continúa su pretemporada. Esto y más a las 9.30 por Canal 21. Tu cita a las 9.30 pm, Fanáticos Plus por Canal 21. Recuerda que puedes vernos vía Facebook Live. ¡Gracias!